Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no es, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque yo te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, cuando andará Y dirás que sufriendo soy Siempre mamará, no me olvidará Eso es lo que espero y yo Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no es, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque yo te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, cuando tardará Y mira que sufriendo soy Siempre mamará, no me olvidará Eso es lo que espero y yo Cuando volverás, cuando tardarás Y mira que sufriendo soy Siempre me amará, no me olvidará Eso es lo que espero y yo Y todo el mundo con las palmas arriba Y el que no levanta la mano no se bañó Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Le echamos sincero amor ¿Dónde están las chicas del coro? Pónganse a bailar Si no, nomás menen la nalga y paradas Dice Dice ¡Suscríbete al canal! Ya me han dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas, ganas, estás conmigo Ya me han dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas, ganas, estás conmigo No sé qué te pasa, oh, te estás burlando Porque yo he sido contigo, sí sé Porque yo he sido contigo, sí sé No sé qué te pasa, oh, te estás burlando Porque yo he sido contigo, sí sé Si tú supieras lo que te soñaba Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te soñaba Porque te adoro y te quiero a mi lado Muy sabroso, muy sabroso Y caliente ¡Suscríbete! 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 Que ya no me haga más largue esa conía Si yo te estoy queriendo noche y día ¡Uepa! El bajo sexto con Chorux Andrecito Campo Lobo Siguele, que siguele, que siguele, que siguele, que siguele bailando ¿Y dónde están las mujeres más fieles del mundo? Yo sé que aquí en Acapulco, a huevo ¿Dónde están las mujeres más chingonas del mundo? Mujeres chingonas, la mano arriba Mujeres chingonas, la mano arriba Y eso, saludos, saludos, dale lo bonito, raza Y el palomazo a dueto Con lo sabroso y caliente, papa Se muere, se muere Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quieres salir de aquí Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quieres salir de aquí Y yo me pregunto por qué razón Corazón late solo por ti Y yo me pregunto por qué razón Corazón late solo por ti Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Dice Dice ¡Ja, ja, ja! ¡Vale carnalito, Dios los bendiga! Llorando marcado más sin cesar Surprende y cansado de palpita Llorando marcado más sin cesar Surprende y cansado de palpita Mi corazón muere si tú quieres Se acaba mi vida si tú no estás Mi corazón muere si tú quieres Se acaba mi vida si tú no estás Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres ¡Ja, ja! Saludos a los amigos muy ¡Ánimo, saludcita! ¡Salud, primazo! Se muere, se muere Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Pero se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se le jadera, mamá Ya se ve que vayan, se lo aprendió Para los de la banda 6-7 Del Meritito Tixlan 5 Guerrero ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!